Bienvenidos, esto es Navegantes de la Finslides, yo soy Jimboy. Con muchísimo gusto los recibo hoy desde la prepa número 8 aquí en Misquad. Una de las prepas, la verdad, la verdad, la verdad, más chidas donde hemos tenido un recibimiento súper, súper, súper increíble. Y bueno, hoy vamos a estar aquí todo el día descubriendo cómo vive la gente, cómo buscan evadir el aburrimiento, cómo van, no sé, a buscar a la tremenda corte por los pasillos, porque puede suceder que estén navegantes en tu prepa y de repente aparezca un grupo súper chido. Vamos a ver ¡Gracias!